Sí, sí, hacía tiempo que no he escuchado a Coltay. Me parece muy buena idea para empezar la columna de hoy. Muy bien. ¿De qué va a versar? Del tema de los precios. Bien. Y de la reunión que el gobierno está organizando para discutir cómo alinear precios con salarios y tarifas, de la cual han hablado el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la vicejefa Cecilia Todesca Bocco, el ministro Martín Guzmán, el ministro Martín Kulfach, todos ellos han dicho algo que ya había planteado el presidente Alberto Fernández, y también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es que los salarios deben recuperar parte del terreno perdido frente a otras variables. Es decir, el salario ha sido muy golpeado en los últimos años y debe recuperarse porque si no se recupera el salario, no se va a recuperar el consumo y si no se recupera el consumo no va a haber crecimiento y no se van a cumplir las metas fijadas en el presupuesto. Las declaraciones son impecables de todos ellos. El salario tiene que ganarle a la inflación. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Ya es otra cosa. Están todos de acuerdo en que él es el objetivo. Pero me parece que no hay todavía una claridad suficiente sobre cómo lograrlo. Porque el ministro de Economía, en la entrevista que le hizo el Gato Silvestre hace dos días, planteó que hay que disminuir los subsidios y en consecuencia aumentar las tarifas, porque dijo que parte del subsidio libera recursos que se van al dólar. Eso, digamos, se ha comprobado en varios casos de que es cierto que, digamos, cuando hay un excedente, un gasto que se ahorra a alguien, ese dinero en algunos casos termina en el dólar. Ahora, dentro del debate interno en el gobierno, ha habido una réplica muy fuerte. Eso puede ser cierto, pero si se aumentan las tarifas, aumentan las utilidades de las compañías, y las grandes compañías son las principales dolarizadoras y jugadoras. De modo que, si en un caso puede haber alguna porción de ese dinero del que se deja del Estado, que vaya al dólar, en el otro caso no hay la menor duda que va todo al dólar. Claro. Esos son los términos que está discutiendo en el gobierno. Son términos muy interesantes y muy difíciles de manejar. Porque además, el tema de los aumentos de tarifas suelen ser uno de los reclamos principales del Fondo Humanitario cuando hay una negociación. Bueno, la idea de reunir a los gremios de trabajadores y de patrones para discutir un marco general que sirva como orientación para las discusiones sobre precios, salarios y tarifas, Bueno, la forma en que se enumera me hace recordar esa canción de Serrat, donde son todas oraciones condicionales, una encadenada con la otra, y que cuesta llegar a entender de qué se está hablando. Y, bueno, en la última reunión del Gabinete Económico se acordó que la convocatoria y de realizar la lista para la asistencia a esa reunión se iban a encargar los ministros Guzmán, Morón y Culfas. Yo me comuniqué con los tres para preguntar si estaba en la lista de quiénes iban a ser convocados, porque me llamaba la atención que se habla mucho de la reunión, pero no se dice quiénes asistirían. Claro. Y, bueno, Culfas no me contestó todavía. Guzmán me dijo que la lista todavía no está. Y Morón es el único que me dio una respuesta concreta. Me dijo, hasta ahora lo único seguro es CGT y CTA. Y se va a tratar de no hacer una gran reunión conjunta, sino una serie de reuniones. Por un lado con los gremios de trabajadores y, por otro lado, con los gremios de patrones. No juntos, sino por separado. Cosa que hasta ahora no se había entendido así. Y, por otro lado, me dijo que la idea es no convocar solamente a las cámaras patronales, como AE, a la UIA, sino también a las empresas formadoras de precios. Y esto, digamos, muestra también algunos de los ejes de diferenciación que hay entre las dos centrales de trabajadores que ya han sido convocadas. CTA, a través de su secretario general, Hugo Yastri, que al mismo tiempo es diputado nacional del oficialismo, planteó que debería invitarse también al espacio por la producción y el trabajo que la CTA integra junto con una cantidad de representaciones de empresas medianas y pequeñas de distintas actividades, agropecuarias, industriales, de servicios, etc. En cambio, el secretario general de la otra central de trabajadores, que ya fue convocada, Héctor Daer, planteó que lo que hay que hacer es hablar con los 10 o 20 principales formadores de precios. Es decir, son dos concepciones diametralmente opuestas. Para uno hay que hablar con todos, y sobre todo con los pequeños y con los medianos. Para el otro hay que hablar con los grandes, con los mayores. ¿Qué es lo que está haciendo la CGT? Digamos, que ha mantenido reuniones y ha firmado declaraciones con la Asociación Empresarial A.E.A., donde están los CIOs o presidentes de las principales empresas, cosa que disimularon contratando a un burócrata como Rostro Público, Jaime Campos, que no es el propietario de ninguna empresa, sino un... Es abogado, ¿no? Es un gerente contratado para eso. Este... Y con la Unión Industrial. Y en ambos casos la CGT firmó reclamos, que son los reclamos que hacen las grandes empresas. Es decir, que es disminución de impuestos, por un lado, y disminución del gasto público, por el otro. Que se comprende que las grandes empresas entiendan que eso asegura sus beneficios, pero no se comprende que la CGT suscriba esos reclamos, que van, por el contrario, en contra de los intereses de los trabajadores. Entonces, estos son los temas que están, de alguna manera, en discusión. Me parecen temas de una enorme importancia, porque, digamos, el avance de los precios, el avance de la inflación, son realmente un condicionamiento para la marcha del gobierno muy grande. Por supuesto, la preocupación principal sigue siendo el tema de la salud pública, el tema de la vacunación, todos los días hay alguna novedad, o más de alguna novedad al respecto. El gobierno le dedica muchísima atención al tema, y si vos comparás con lo que está pasando en otros países del mundo, la verdad es que, más allá de errores, de comunicaciones apresuradas, que ha habido de parte del gobierno, de mentiras posteriores, la Argentina no ha pasado por ninguna de las situaciones extremas que han tenido algunos países de la región, como Perú, Brasil, México, donde hemos visto la desesperación de quienes necesitan un tubo de oxígeno para salvar la vida de un familiar y no lo consiguen, o incluso de países europeos con sistemas económicos mucho más consolidados que el nuestro, es decir, aquí no ha tenido que intervenir el ejército como en Italia para evacuar cadáveres que se amontonaban, no se han cavado fosas comunes en parques públicos, no ha habido carpas instaladas para pacientes que están esperando una cama en hospitales como en Estados Unidos. La situación, si bien es dura, se mantiene dentro de límites que son razonables dada la gravedad de una situación que es una crisis global gravísima. Ahora, el otro gran tema que preocupa al gobierno y preocupa a la sociedad es el tema de los precios, el tema de la inflación. Es decir, una inflación de más del 3% mensual es muy grave y además compromete las metas fijadas en el presupuesto. La idea de una inflación anual del 29% cuando empezás el año con 3 y 4% es una meta que está comprometida, que no se sabe si se va a poder cumplir. Bueno, esos son los temas que se están discutiendo en este momento. Mientras, en algunos medios se distrae con discusiones triviales, con peleas tontas, con guiterías, con insultos, con denuncias de unos dirigentes contra otros, que me parece que es parte, digamos, de un escenario que hay que tratar de dejar atrás para discutir justamente las cuestiones de fondo que importan al conjunto de la sociedad y no las anécdotas del día. Y sigamos con Coltrane, entonces. Sigamos, entonces, con Coltrane y sigamos también eso, tratando de separar la paja del trigo, ¿no? Las cortinas de humo de lo que realmente importa, que está muy claro, que es la salud, y también el acceso de los argentinos a lo básico, al bienestar mínimo, que implica un poco de comida, algo de ropa, artículos de limpieza, la vivienda, que es lo que se está discutiendo cuando discutimos la inflación, después de todo. Así es. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de semana. El lunes nos volvemos a hablar ya con Ari también, acá en el estudio. Lo mismo para ustedes. Un abrazo grande y esperando leerte el domingo.